El amor está en el aire. Siente su calidez, el gozo que trae y la libertad que le acompaña. El amor es un estado interior del ser. No hace falta que se hable de él porque se expresa a través de mil y un detalles, una mirada, un gesto, una acción. El amor está en todas partes, pero tienes que darte cuenta de él para apreciarlo plenamente. El aire que respiras está en todas partes, pero no das por hecho hasta que te detienes y te das cuenta de que él es lo que te mantiene vivo. No des nada por hecho, pues cuando lo haces, desaparece la dicha y la chispa de la vida. El amor tiene pequeños comienzos y crece y se expande cuando en verdad os amáis los unos a los otros. Tenéis fe y confiáis unos en otros. Que ese amor siga fluyendo y que nada se interponga en su camino. Que mi amor divino fluya a través de todas las cosas y reconoce esa paz que está más allá de toda comprensión. Día 14 de febrero. La voz interior de Eileen Cady. Y ahora una afirmación de Luis K. Cuanto más me amo, más amor siento por los demás. Cuanto más amor doy, más amor tengo para dar. Esta es una meditación en el día en que todo el mundo habla del amor. Y el amor es una palabra muy usada, muy desgastada y que no siempre se interpreta correctamente lo que es el amor. Lo que más se podría considerar como amor sería lo que siente una mamá por su hijo recién nacido. Es un estado de darle al ser todo lo que todo lo que es posible, toda la energía, toda la entrega. El amor es pegamento que une. Así que vamos a disfrutar no solamente en este día de señalado para el amor, sino todos los días del año vamos a tratar de sentir más que hablar del amor. Así que gracias por estar ahí. Gracias por compartir con otros si te ha gustado este vídeo. Gracias por suscribirte al canal. Y sobre todo gracias por dar un like para que la LIA, la inteligencia artificial, nos posicione correctamente. Nos vemos pronto. Chao. Chau.